Pues porque si nosotros solamente ocupamos abrir por ejemplo la puerta central Las otras permanecen cerradas Estas creadoras aproximadamente sirven para unos 50 pollitos Estas no tienen los focos, los focos como tal Se pone una extensión y es lo mismo Que tal mis amigos y amigas de La Pluma y amigos de Graja San Lucas Te saludo a tu amigo El Gallo Y hoy vamos a presentarles un video, pues lo que es común del día a día Y vamos a hablar de las criadoras de aquí del área de aves de Granja San Lucas Acompáñanos Granja San Lucas, reorientando el sector primario Bueno pues le he dicho muchas veces que en esta cuestión de la gallina de ornato Fugimos mucho como mamá gallina Hacemos el proceso de incubación artificial Y posteriormente pues viene también lo que es la crianza Esta etapa y también se hace de manera artificial ¿Por qué artificial? Porque no lo está creando la gallina Si no lo estamos creando nosotros Tratamos de darle las condiciones necesarias para que ellos puedan crecer sano ¿Qué aditamento principal vamos a ocupar en esta parte? Pues vamos a ocupar lo que es una criadora Así se le llama precisamente por la etapa de crianza En esta etapa Lo que se busca cuando es de manera artificial Principalmente es tener una cama elevada Esta cama elevada se refiere a que el piso donde valga la redundancia Donde están pisando los pollitos Este a un área separada del suelo Más o menos entre 40 y 50 centímetros Algo adecuado Con eso también vamos a tener en un piso Que permita que el excremento pueda pasar a través de él O sería una malla del material que sea nada más que sea resistente Entonces pasa el excremento Abajo normalmente depende del piso que tengamos Pero un piso que sea O una cama que sea fácil de limpiar Le voy a mostrar por aquí algunas creadoras Algunas están Apenas vamos a empezar el proceso de limpieza De restauración Porque recuerden que estamos en plecha Y aprovecho para comentarle a todos los Los que me han llamado preocupados Porque sus gallinas no ponen Porque recuagen muy poquitos huevos Bueno, este año ha sido la verdad Un año difícil Porque aquí precisamente Donde se encuentra Granja San Lucas La verdad que no hemos tenido etapas del daño O sea, no hemos tenido otoño, primavera Ha sido una combinación Llueve, hace sol, hace calor Llueve, o sea, se repite Y entonces la gallina Llamémosla así, está un poco confundida Y en lo personal Me han pelechado dos veces este año Que es algo muy raro Entonces hay que tener esta paciencia Ahorita ya empiezan las gallinas A presentar su postura De manera regular Pues bueno, en este proceso Lo que hacemos Que es más o menos un periodo de dos meses Incluso puede durar más Se meten a descansar Las creadoras Como las vemos aquí Estas las tenemos aquí Pues un poco sucias Allá están otras Aquí atrás están Otras, este Otro modelo El primer modelo que tuvimos nosotros De criadora En Granja San Lucas Fue este Es de madera Para nuestra zona Ayuda A que Es un Material No tan caluroso Este Y lo hicimos de esta manera Con esta tapa Aquí tiene dos Sockets Que se le ponen dos focos Y entonces son lo que genera calor Ahorita lo van a ver todas sucias ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer ahorita Ya que vamos a A prepararnos para la postura Es entonces Lavarlas Desinfectarlas Y Ponerlas En el espacio Que les corresponda Hemos ido haciendo mejoras Aquí tenemos Estas que son cinco Va a depender también De la cantidad De pollitos Que ustedes saquen De la incubación Estas creadoras Aproximadamente Sirven para unos 50 pollitos Las hicimos Tapadas Acá De los costados Agarramos ese modelo La verdad Que Hay que tener cuidado Están por aquí Descubiertas de arriba Con una malla Esta es una malla De tipo cernidora Este Aquí está Se quedó con este cartón Y bueno Abajo en el piso Tienen Otra vez Malla cernidora De una medida Que no les afecte tanto Para la La patita Esto es un pollito Que de recién nacido Puede convivir ahí Y si ven Puede pasar Puede pasar El excremento Libremente Y caer al piso Y entonces Nosotros Por esta parte de acá Depende de como lo ubicamos Vamos a fácilmente Con una A una escoba A jalar toda la suciedad Y vamos a mantener Una sanidad Posteriormente Adecuamos Estos cajones Que los teníamos Con esta lámina Realmente Este era un solo cajón Más alto Lo partimos a la mitad Y le hicimos También Sus aditamentos Lo mismo Recuerden que aquí Estamos en una zona De muchísimo calor Entonces Tenemos que tener Mucha ventilación Estas son puertas Batibles Y lo mismo Acá adentro Le pusimos Este Una Un piso Con malla Estas no tienen Los focos Los focos Como tal Se pone una extensión Y es lo mismo ¿Cuál es la diferencia De esta creadora A las otras? Que esta Este piso Se puede quitar Se saca Completamente Se puede lavar Con agua Con cloro Y lo volvemos A meter Esta es la diferencia Que tiene con aquellas Aquellas De repente Nos guardaba Cierta suciedad Y el piso No se puede quitar Entonces Hicimos esta cuestión Tratando de mejorar Que funcionó Cuáles han sido Los detalles Que hemos tenido Con este modelo Que es muy parecido A aquel Sigue siendo Este Una cama alta Que es lo recomendable Que como tapamos Todo alrededor La verdad En las épocas De calor Aquí en Granja San Lucas Se genera Mucho calor Adentro Recuerden que el pollito Ya genera calor Entonces 50 pollitos 100 pollitos Que metan aquí Generan un calor Suficiente Y Como solamente Tienen por arriba O por abajo A los costados No tienen una ventilación Si logra acumularse Un calor excesivo Y hay que estar Un poquito más Al pendiente Entonces tenemos Que reducir El número de pollitos Para que en este espacio Puedan convivir bien De estas tenemos dos Estos porque Se los muestro también Porque es importante De que decimos Que siempre Tratamos de reutilizar Las cosas Esta por aquí Se le dañó Su tapa Y las quise mostrar Así para que vean Que hay una temporada De descanso Aunque ustedes Permanezcan siempre En la incubación Como es el caso De Granja San Lucas Bueno Pues lógica Que ocupamos Todas estas Estas creadoras Cuando tenemos El pico de postura Entonces nos nacen Muchos pollitos Y necesitamos Mucho espacio Pero Cuando Hay poca postura O bien Descansen ustedes Totalmente De la incubación O realmente Sacan poco pollitos Estamos sacando Alrededor de 20 pollitos En promedio A la semana Porque toda La postura Bajo Estamos en Época de pelecha Y No es necesario Todo esto Entonces Lo reservamos Ahí tantito Y cuando Ya va a empezar La época De postura De alta postura Entonces Lavamos bien Todo esto Desinfectamos Las acomodamos En el lugar Que le va a corresponder Y ahí Entonces Iniciamos Nuevamente El proceso Estas son Incubadoras Que están Ahorita Perdón Criadoras Que están En descanso Que las usamos Comúnmente Que hay que repararles Por ejemplo Aquí se le dañó También El dispositivo Para Prender los focos Cada foco Tiene un apagador Precisamente Para ver Que tanto calor Necesitamos Son cuestiones Hechizas Que a veces Las hacemos Nosotros aquí mismo Que las hace Nuestro carpintero De cabecera Nuestro reno De cabecera O nosotros mismos Entonces Son cuestiones Que nosotros Tenemos que ir Economizando Lo más que se pueda Ahorita vamos a pasar Para acá A otra criadura Que también La hicimos ya Por niveles Y que va pensada También en las En las codornices Pero que se puede utilizar Para codorniz O para pollito Acompáñenme A otra área Para ver Esta criadora Pues bien Aquí estamos En esta otra área De Del área De aves De Granja San Lucas Y pues bueno Tenemos esta Criadora Que se hizo Ya en niveles Con una malla Un poquito Más pequeñita Acá Porque Tenemos que irnos Adecuando Acuérdense A lo que nos va pasando El día a día En nuestra granja No puede ser lo mismo El día a día De Granja San Lucas Que el de De tu granja Entonces ¿Por qué pusimos Esta mallita Tan pequeñita? Porque Estuvimos O estamos creando Codornices Como bien lo saben También Y pues tenemos Algunos gatos Un gato de aquí De la casa Y tenemos gatos Que nos vienen A visitar en la noche El de aquí De la casa Pues bueno No Este Tenemos tanto problema Con él Pero Detectábamos Que cuando En el día Al amanecer Veníamos a checar Nuestros animalitos Algunas Codornices Ya estaban Por ahí Pues depredadas Y entonces Nos dimos cuenta Que era por los espacios Como la codornica Es muy chiquitita De repente Lograron agarrar La patita La iban jalando Y así la mataba E iban sacando Parte por parte En esta creadora También Siempre le he dicho Que es prueba de error Y para que vean Que sí Que Granja San Lucas No maquillamos nada Bueno Un defecto Que tiene Esta creadora Que lo tenemos Que mejorar En esta Temporada Igual Nos resultó La cuestión De que fuera Movible Este La cama Esta sigue siendo Vean Esta cama La podemos sacar Completamente Por eso Tiene aquí Estas aberturas Para que pueda entrar Y pueda salir La podemos sacar Y entonces Lavarla bien Bien Pero lo que Si nos falló Es El tamaño De los agujeritos Pensamos En la patita De la codorniz Y pues Si excelente No No Porque muchas veces La codorniz Con una chiquita Metía la patita O metía el codito Y quedaba esto trabado Entonces Se le amputaban Las patitas Y quisimos Resolucionar Esa parte Pero Resulta Ahorita son pollitas Pollitas Por ahora Nick Brown Pero Cuando metemos Codorniz Es lo mismo El experimento No logra pasar Suficiente Y entonces Tenemos ese problema Aparte Descubrimos Que en la codorniz Que para lo que fue creado Esto Pues la codorniz Le tenemos que poner Como quiera Un papel En los primeros 8-15 días De vida Porque necesitan Más calor Que el pollito Normal Eso hemos detectado Entonces La verdad Que lo conveniente Va a ser cambiar Este piso Por un hoyo Más grande De la malla Para que entonces No tengamos Esta acumulación Porque aquí Lo que nos provoca Es que tengamos Que estar Perdiendo tiempo Y lo llamo así En estar limpiando Más seguido Porque Se nos obstruye Y recuerden Que el excremento En exceso Provoca amoníaco Y entonces También es malo Para nuestras aves Son de las cosas Que tenemos que ir Modificando Esta es una criadora Que fue pensada En codorniz Pero que sin duda Alguna Como ustedes ven También sirve Para cualquier pollito Es una altura De 30 centímetros Si no más recuerdan Que es Una altura Promedio Para cualquier pollito Incluso hasta Los dos meses Pueden estar aquí Lo único que tenemos Que mejorar Esa parte Nos sirvió Aquí Porque en este espacio Si ustedes vieron Aquellas criadoras Ocupan un cierto espacio Y ese espacio No lo aprovechamos Hacia arriba En esta Si quisimos Hacer esa parte Y entonces Lo que logramos Es En el mismo espacio Tener Uno Dos Tres Cuatro Niveles Que Nos hace más fácil De manejar Como vieron Toda la parte De enfrente Es abatible Por cualquier cosa Que queramos Meter más grande Si Tiene A decir Por qué No fue Completamente Bueno Pues porque Si nosotros Solamente Ocupamos Abrir Por ejemplo La puerta central Las otras Permanecen Cerradas Y nomás Manejamos esto Y entonces Evitamos Que se nos Cabe Pollitos Por ejemplo Cuando vamos A sacar Los pollitos Pues los Arriconamos A cierto lado Y aquí No hay manera De que se salga Si hubiéramos Tiene toda la puerta Iba a ser un poquito Difícil el manejo Entonces Es ir pensando En todo Es el día Al día Como le digo O sea Esto yo no me lo pude Imaginar Antes La verdad No lo pude Haber leído En un libro Porque Hemos ido De cuando Todas las instalaciones A manera De lo que nos pasa Ya sea Lo que hacemos bien O lo que Cometemos errores Tiene Sus fuentes de calor Que son focos Focos incandescentes Como le llamamos De los viejitos De la luz amarilla Y cada un Cada nivel Tiene su Este apagador También Acá pues No hay Este servicio Pero cada nivel Tiene su apagador Para que Maneje independiente Este De abajo Y este de arriba No estamos utilizándose Pues está apagada La luz Y no gastamos Energía Y por lo tanto Ahorramos dinero Entonces Ese ya es otro tipo O otro modelo De criadora Que nosotros Hemos buscado Implementar Para Cumplir la función Adecuadamente De ser mamá gallina Con esto Lo protegemos De los depredadores Que es lo que hace La mamá Cuando algo se acerca Y pelea Con el foco Le damos La fuente de calor Que es lo que hace Mamá gallina Cuando se echa Y los pollitos Todos se meten Adentro De ella Para acobijarse Y bueno Pues en este espacio Que tienen Como nosotros Que tenemos Que están techados Pues evitamos Que cuando llueva El pollito Se moje De igual manera Mamá gallina Se echa Y se meten Todos los pollitos Dentro de ella Y entonces Como si fuera Un impermeable O un plástico Que impide Que se mojen Entonces si ven De manera artificial Tenemos Que estar cubriendo Las partes Que la gallina Hace De manera natural Es importante Que ustedes Sepan Todo este manejo Porque Una de las preguntas Que me hacen Yo le llamo La receta maravillosa Y ves Hacia la alimentación Y luego me preguntan Como hago Para que Un pollito O que no se me mueran Tanto los pollitos Pues bueno No hay un medicamento Maravilloso Que se lo des Y el pollito No se enferme de nada Y el pollito Cresca hasta adulto No lo hay La única receta efectiva Es El Continuo Observación Es el manejo Y el manejo Depende de todo De la alimentación Del agua De las creadoras De las incubadoras De las nacedoras De Los espacios Que tengamos para ellas Los corrales Los trastes Todo Y es observación Todos los días Los 365 días del año Yo le digo Las 24 horas del día Lógica que Hay un periodo Donde ellas duermen Y donde nosotros dormimos Pero De repente También hay que darse el espacio Para un día vigilar En la noche O ciertos días O poner cámaras Y ver Si es que llegan Depredadores Porque también me preguntan Oye Dejaron de poner Y a veces Es por la cuestión De que se sienten Amenazadas Y la gallina Deja de poner Entonces Es todo un proceso Hoy quise hablar Sobre las creadoras Sobre los modelos Que tenemos Sobre que nos estamos Preparando Sobre la parte Cuando se descansa Una criadora Que se deja ahí Realmente amontonada Y de ahí No es que se pongan Solamente así Se tienen que lavar Se tienen que desinfectar Y entonces Las adecuamos En el espacio Donde le vamos a dar Y empieza su uso Pues amigos Te recordamos Te recordamos Que estamos en redes sociales Facebook Youtube Y Tik Tok Granja San Lucas Manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y pues síguenos También ahí Suscríbete En Tik Tok Hay videos didácticos Y videos Este Chuscos En Instagram Pues aparecemos Como San Lucas Granja Ahí hay Videos Fotos De los paisajes De los animales Están libres Siempre y cuando Les des buen uso Yo soy tu amigo El gallo Y te voy a ayudar En todo lo que Corresponda Al área de aves Siempre y cuando Este me alcance Por lo tanto Te dejo mi teléfono Es el 283-107-7495 Si eres del extranjero Signo más 52 283-107-7495 Llámame Testeame O ahí déjame Tus comentarios En las redes sociales O Whatsapp Entonces Pues amigos Espero le hayan servido Los ejemplos De estas creadoras Que tenemos En Granja San Lucas Si tienes alguna duda Sobre algunas medidas O eso Márcame Llámame Ya te di Como puedes Comunicarte conmigo Y pues bueno Me despido Como siempre lo hago Tu amigo El gallo